¿Cómo están? Estamos aquí en Pregunta a la Francis, donde ustedes han mandado fotos. Estoy haciendo esto un poco más corto porque no me está funcionando muy bien. No puedo compartir con ustedes porque el chat no me... Veo lo que ustedes ponen, pero minutos después que ustedes lo ponen. A ver cuándo se va a arreglar esto. Vamos a empezar con... Este es el cuerpo etérico de ustedes. Del ensamblaje de cuerpos de ustedes, de todos sus cuerpos. Y ese es el que se deteriora con las radiaciones. ¿Ok? Ese es el que ustedes necesitan aprender a cuidar. Este weekend tenemos un taller sobre el agotamiento y el estrés, donde vamos a hablar mucho sobre lo que es este cuerpo. Hola, ¿cómo están? Déjenme ver si puedo mover el chat. No. Ok. Como si estuviera sola. Vamos a empezar entonces con las fotos de ustedes. La semana que viene vamos a... A ver cómo está el hígado en ustedes. Ese calendario ya debe estar hoy o mañana en la página web de nosotros, francisfox.com. Cuando ustedes mandan la foto, como indica ahí, cuerpo completo, país de donde nacieron, país donde viven, etc. Cara tapada, ponen hígado. Y creo que hay dos cosas más. ¿Cómo están, cómo están sus hijos? Y pueden mandar las fotos de sus hijos y le hacemos la diagnosis. Me están respondiendo muy bien las personas que le han hecho la diagnosis. Me están respondiendo que todo lo que dije estaba acertada, que cuánto ayuda. Eso me pone contenta. No. 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 No sé dónde ella vive, pero la tierra abajo de los pies de ella no está nada estable. Pero nada. O sea, lo que más necesita esta muchacha saber es... Yo no sé si va a haber temblor. Me parece más temblor que volcán. O si va a haber tsunami. Pero la tierra abajo de donde ella vive ahora, no donde vivía antes. Y yo no miré ni de qué país. Esa tierra no está firme. Ahí hay algo andando, algo fuerte. Este tipo de información no me gusta darlo. Sin embargo, mi intención es... Como ella no hizo ninguna pregunta que yo me acuerde de haber apuntado, lo que le contesté fue lo que más ella necesita saber. Y eso es lo que más necesita saber. Qué pena. Porque sé que ahí van a empezar una serie de preguntas. Ok. Este... Déjenme ver si... No puedo mover el chat. Ok. Y como esto es Facebook, no hay a quién quejarse. Con quién quejarse. Aparte que posiblemente es cuestión de las tormentas geomagnéticas que estamos teniendo. Que ahora la ciencia dice que es verdad que afectan a los humanos. Por eso es que yo llevo varios años poniendo lo de esas tormentas geomagnéticas en esta página de Facebook. Porque eso no lo van a recibir en las noticias. Porque a ellos no les parece que tiene nada que ver con nosotros. Pero sí tiene que ver. Ok. Este muchachito. ¿Qué le pasa? Bueno, empezamos que está recostado a la pared. Ok. Tiene los audífonos de su celular. No hay que ser científico para saber que... Tiene una adicción total a los juegos electrónicos. Este muchacho. Ok. Tiene sueños raros. Ah... Pesadillas. Tiene en el cerebro algo que muchos de ustedes puede ser que lo tengan y vigilen. No digan, ah, no, yo no tengo eso. Si no, mantén la información y durante la semana puede ser que ustedes digan, wow, yo creo que esto es lo que decía Francis. Él tiene unos cortes de circuito en el cerebro por el exceso de radiaciones de los juegos electrónicos de wireless. Wireless todo es microondas. Microondas es como un tipo de electricidad, vamos a ponerlo. Y eso, el humano tiene un sistema eléctrico, el cerebro es un sistema eléctrico separado del cuerpo eléctrico. Este es el cuerpo eléctrico. Ok. Este es el cuerpo eléctrico. Tú le tiras microondas a esto y se forman cortes de circuito. Este muchacho ya tiene muchos cortes de circuito en su cerebro por su adicción a los juegos electrónicos. Deseo de morir, como están todos. Por cierto, monté la página de Jóvenes Galácticos ya en la página web, FrancisFox.com. Si tienen hijos, deben leerlo. Necesitan saber que está incompleto. Hay muchas cosas más que tengo que decir, pero no había terminado todo y no quise seguir esperando. Así que vayan leyendo para que vayan ya entendiendo cuál es el problema con nuestros hijos. Un síntoma es la adicción al wifi, a los aparatos electrónicos, a los juegos. Eso es un síntoma. No es el problema. El alcoholismo es un síntoma. Usar drogas es un síntoma. Fumar demasiado marihuana es un síntoma de un problema más grande, más profundo. En la página web FrancisFox.com. Buscan Jóvenes Galácticos. Si alguien me lo puede apuntar porque no creo que no puedo ni escribir aquí. Jóvenes Galácticos. Ustedes van a poder leer ahí lo que yo sé sobre estos muchachos. Yo sé que estoy correcta. Porque es que llevo 10 años vigilando y atando cabitos y tratando de entender. Entonces él es un joven galáctico, adicto y ya. Ahora, estaba conversando esto con una persona y le dije, si los muchachos que nosotros vemos ahora, acuérdense que tengo nietos y tengo hijos. No estoy hablando de ustedes. Estoy hablando de nosotros, todos nosotros. Si el comportamiento que nosotros estamos aceptando hoy de nuestros hijos y nietos. Hubiera pasado 50 años, se hubiera dicho que estaban enfermos mentales. No se levantan de la cama, no se levantan de la silla. Te están mirando, te están hablando y la cabeza está en otra parte. Prefieren estar mirando así una cosita, una cajita que es el celular. No duermen. Unas depresiones que todos, cada vez que pinto, igual con este muchacho, deseos de morir. Eso antes era un nivel de depresión que se llamaba ya, caía con psiquiatras, enfermedades mentales. Pero hoy día, como son todos, no le llamamos enfermedades mentales. Pero sí caen bajo esa clasificación. Por eso es que todos tenemos que unirnos para enfrentarnos a este problema. Y la cuestión de las adicciones a los celulares, etc., empieza con los padres. Pero al padre no le afecta tanto porque este cuerpo etérico, que es el que más se daña con las radiaciones, se empieza a formar con la concepción. Cuando el hombre y la mujer se unen y conciben un hijo. Desde ese minuto hasta los 7 años, este cuerpo se forma y a los 7 años termina y ya está concretizado. Tu ambiente, que es de donde se nutre esto, los elementos, agua, fuego, tierra. Tu ambiente, cuando tú tienes entre conception y 7 años, determina tu salud el resto de tu vida. Entonces, si tú naciste en un pueblo de campo, tú tenías una casa con un patio muy grande y te la pasabas siempre en el patio, iban a las fincas mucho, a la playa, etc., ustedes van a estar saludables, más saludables el resto de su vida, aunque ustedes terminen en un pueblo donde cae una plaga. Nuestros hijos empiezan desde concepción con sonogramas. Eso mata este cuerpo. Lo daña, lo echa a perder. La mamá texten donde mismo está el bebé. La mamá está texten porque no sabe. Los celulares los ponen ahí entre las piernas mientras que manejan las mujeres. Y eso echando a perder esto. Entonces, por eso los muchachos no toleran. Nunca están saludables. El cansancio, el agotamiento, la forma que tienen los hombros, etc. Pero si los padres van a enfrentarse el problema ese, necesitan casi siempre enfrentarse a la adicción que ellos tienen al celular y las cosas electrónicas. Es que el papá no le afecta tanto porque su cuerpo etérico se formó en un lugar más natural y se formó más fuerte. En inglés se dice una persona muy fuerte She is the constitution of a Russian peasant. Tiene la constitución de un campesino ruso. Uno que vive y trabaja en el campo. Creo que tengo que conectar la puerta. Permíteme un saldito. Tiene el tiento. Tapos. Después de tengo que conectar la puerta. Distributa. Tapos. Que siguen chas. Si es la tentación de un edad tunnels ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, este cuerpo se forma entre concepción y 7 años para que sus hijos y nietos estén saludables y necesitan ser contacto con la naturaleza y necesitan que las mamás no sacan sonogramas y no hagan texting. Para que ustedes sepan, el científico que descubrió hizo el sonograma. Ya se murió. Él se quedó sumamente disgustado, pero estoy hablando de un nivel de rabietas profesionales, porque él decía que él no inventó la máquina de sonograma como un jueguito. Que era para cuando se sabía que la mujer tenía problemas y necesitaban saber para hacer algún tipo de decisión. No era para saber si era varón, si era hembra, si era grande, si era chiquito. Él decía que esa máquina era peligrosa, sonograma, ¿ok? El que lo inventó y se murió muy disgustado y él prohibía que nadie ni lo entrevistara ni hablara con él ni hablara sobre la máquina. O sea, él trató de cancelar lo que él inventó porque dice que lo estaban usando de una forma que no era ética. Es la forma que lo usan todos. Interesante. Eso lo descubrí porque estaba escribiendo sobre el daño de los sonogramas. Y el que más mal ha hablado de los sonogramas fue el hombre que lo inventó. Pero no porque era malo el sonogram, sino porque se usaba demasiado. Ok, esta muchachita. Ok, ¿qué necesitamos saber? Bueno, tiene mucha rabia. Entonces esto está todo duro, 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 duro. Voy a recomendar y que ella oiga porque en algún momento va a oír esto. Mira a ver ustedes en la quijada, si ustedes notan esto. Entonces el bowl es lo que más les recomiendo a ella. Y el aceite de CBD, el de 2,500 milígramos que vale 180. Y no es casualidad que ella tiene sus manos en sus caderas. Como diciendo, aquí estoy. Pero lo está haciendo aquí también. O sea, está muy frustrada. Yo no sé por qué, no entiendo. Porque ella tiene a mi microondas solamente aquí. No lo tiene aquí, no lo tiene aquí. No me gusta eso. No sé por qué no primera persona que yo pinto eso. Pero it's not a good thing. No entiendo por qué lo tendría así. ¿Ok? Entonces, fíjense. La chacra garganta y chacra cadera trabajan juntos. Si tú te sacas de alineamiento el chacra de cadera por un golpe o por un abuso sexual, vas a tener problemas aquí. Muchas personas que tienen problemas en la quijada fueron víctimas de abuso sexual. El abuso pasó por acá. El chacra que tiene que ver con sexualidad es el segundo en las caderas. Abuso sexual y se refleja aquí. ¿Ok? Entonces, yo no estoy hablando de que fue víctima de abuso sexual. Estoy hablando de la conexión entre los dos chacras. Entonces, cuando tú sanas a uno, sanas el otro. Las caderas están manejadas por el segundo chakra. Estoy casi segura. Tiene que ver con la dirección en la cual tú vas en la vida. ¿En qué dirección? ¿Vas así a más libertad o vas así en la dirección de más responsabilidad, un matrimonio, hijos? O vas en la dirección de más movimiento porque ya tus hijos se criaron y se fueron. Dirección en la vida. Caderas. Pero ella está trancada aquí. Entonces, ella se está trancando. Su movimiento en la vida. Hacer decisiones por sus frustraciones. ¿Cuántos de ustedes están igual? ¿Cómo se aprende de los demás, verdad? Si todo el mundo fuera súper, si yo hubiera nacido no cubana y súper privada y súper cohibida y hubiera permitido que la sociedad me callara, no podíamos aprender todo esto. Esto es nada más que se puede aprender con una persona que está dispuesta a hablar y que después que me critiquen, ya no me están criticando tanto. Ya la gente está súper, mucho más agradecida de saber lo que está pasando. Entonces, esta muchacha quiere saber su futuro. Bueno, yo no sé de dónde viene, pero yo te diría que sería un país donde las cosas no están muy claras. Porque yo la veo a ella siendo así como corriendo. Cuando ella pregunta, mi futuro, la veo así corriendo. O sea, como escondiéndose y corriendo. Ese es el futuro que veo. Y no voy a seguir buscando porque ella no pidió más nada. Y sería interesante saber. Yo no sé si vuelvo al email, pero realmente yo no se los voy a decir aquí. Y les voy a decir por qué no lo digo aquí. Yo no quiero que nadie sepa cuál es la persona. Ustedes me están haciendo un favor, por una parte, dándome sus fotos. Pero yo no quiero delatarle los problemas que yo analizo aquí. Si empiezo a decir los países, entonces ya el lente se va estrechando y puede ser que alguien se dé cuenta. Pero ella está en un lugar donde hay una inseguridad, yo te diría que política fuerte. Ese es el futuro de ella. ¿Ok? Ya voy a terminar porque ya le toca, al que me saca del internet, ya más o menos le toca sacarme. No puedo intercambiar con ustedes. Los mild shocks, Carmen, que sí veo lo que ella acaba de decir. Y ahora se borró, se movió. Eso es demasiado radiaciones. Así que te pasas horas adentro del agua en la playa y yo creo que eso te va a mejorar mucho. Eso no es bueno porque esos shocks, quiere decir que tu sistema eléctrico, esos son cortes de circuito en tu sistema eléctrico que es este cuerpo. Ustedes conocen este cuerpo, parte de este cuerpo. Se llama el sistema de meridiano de la acupuntura. O sea, la acupuntura trabaja en parte del cuerpo etérico. Es un sistema que corre por dentro. Este es el cuerpo etérico. Todos ustedes tienen uno. Es parte del ensamblaje de cuerpos. ¿No ves? Es el segundo. No sé ni derecho ni izquierdo aquí. Aquí, el segundo. ¿Ok? Y ese es el cuerpo que se está echando a perder con todas las radiaciones. Así que me voy a despedir de ustedes. Deja a ver si puedo... No puedo mover nada. Nada. Nada, nada. A ver si esto se arregla la semana que viene. De nuevo, voy a mirar el hígado de ustedes, sus hijos. Y no me acuerdo cuál era el tercer tema la semana que viene. Pero eso va a estar en el calendario que está en la página web francisfox.com. Junto con lo que son los horóscopos. Acuérdense de leer los horóscopos de esta semana que es donde yo hablo. Y saqué lo de los... El ensamblaje de cuerpos y lo que es una posesión para que ustedes puedan ir alistándose para lo que viene. O por lo que ya está aquí. Ahora voy a tratar de terminar esto a ver si me responde esto. Me despido. Ok. Mientras que esto se apague, voy a hacer el bowl. Ahora se está apagando. Mientras que esto se apague, voy a doblarme. HIPP. Cuando se apague, voy a probar. Ten qué pasa. Y a después de 2015 se apague, voy a hacer el bowl. Con el cielo lui. icker. Rec嘞. zyć. Recender. ré. Lo que usted ve en cuanto a la semana. Lo que tiene la semana. Lo que tiene la palabra. Lo que tiene la palabra. ¡Gracias!